¡Hola! ¡Buenos días! ¡Arriba! ¡Vamos a empezar nuestro día! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡Estoy estupendo! ¡Estoy maravilloso! ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡Estoy estupendo! ¡Estoy maravilloso! ¡Vueltita! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Estoy cansado! ¡Estoy hambriento! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy cansado! ¡Estoy hambriento! ¡No estoy muy bien! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Arriba tu brazo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Hola mis pequeños ardillitas, buenos días Bienvenido mundo mágico Belén El día de hoy nos esperan cosas nuevas El día de hoy vamos a trabajar tres cursos mis pequeños ardillitas Pero antes de comenzar voy a ver quién está por ahí mirándome A ver quién está por ahí Está, a ver quién está, está Aiden Hola Aiden Está Dominique Hola Está Ashley Hola Cassandra Muchos besitos para ustedes Está por ahí Zoe y Luana Oviedo Princesa Está por ahí André y Tiago Fasabi Sí están chicos guapos Por ahí está Angeluana Zabiluz Besos, un abrazo Está por ahí Fabiano Tiago Tumbajulca César, Andresito Sí Muah Muchos besos Yaisa Hola Yaisa, buenos días Muah Gael, Arum y Esther Muah Muchos besos, muchos abrazos para ustedes Está mis pequeños ardillitas Vamos a comenzar Ya te he saludado He saludado a todas mis niñas bonitas A todos mis niños bonitos del Salón Artista ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué día es hoy Va, pero primero vamos a ver ¿Qué ha salido el día de hoy? ¿El sol o la señora nube? ¿Sí? Vamos a ver cómo está el día hoy Vamos a ver cómo está el día hoy Si ha salido el señor sol o la nube Lo ha tapado ¡Tapa tus ojitos! Si la lluvia ya está aquí Con su alegre tic-tic-tac Vamos a ver cómo está el día hoy ¡Fuerte! Vamos a ver cómo está el día hoy ¿Quién ha salido el día de hoy? ¿Ha salido el señor sol con sus rayos? ¿Nos da mucho calor? ¿O ha salido la señora nube? Que es mucho frío ¿Quién ha salido? El señor sol, ¿verdad? ¡El señor sol! Muy bien, el señor sol ha salido el día de hoy Y nos está acompañando en este lindo día Mis pequeños ardillitos Y ahora vamos a ver qué día son Ven por aquí, por aquí Hoy día estamos jueves Repetimos Jueves 21 de mayo del 2020 Y ahorita vamos a trabajar comunicación integral Después vamos a trabajar razonamiento verbal Y por último, formación religiosa ¡Ay! Vamos a trabajar tres cursos Donde vamos a aprender muchas cosas divertidas y muy importantes ¿Ok? Primero vamos a empezar con este tema de aquí ¡Tarararar! Atención, memoria auditiva Auditiva Tengo que estar atento Tengo que utilizar mi memoria Y oír lo que mis maritas me va a decir ¿Sí? Muy bien A ver, vamos a empezar Acá yo tengo unas imágenes Unas imágenes que son unos ositos ¡Mira! Unos ositos A ver, contamos Hay una imagen acá Una, dos, tres, cuatro imágenes Y en todas hay ositos Y por ahí hay algunos detalles específicos de cada uno de ellos ¿Verdad? ¡Sí! Muy bien Y acá yo tengo unas oraciones Tengo unas tarjetitas Hay una, dos, tres y cuatro Dentro de cada una de ellas hay unas palabras Que ahorita vamos a leerlas Las vas a leer junto conmigo Y después vamos a unir con la imagen que le corresponda ¿Ok? A ver Primero acá arriba Dice Tina abraza al osito de peluche ¡Uy! Y acá dice Tina abraza al osito de peluche Acá abajo Dos ositos se abrazan ¡Uy! Dos ositos se abrazan Acá La osita lana tiene patitas rosadas ¡Mmm! El osito Tito está sentadito ¡Mmm! ¡Mmm! Chicos Ya hemos leído ¡Mmm! ¡Mmm! Todo esto es lo que hemos leído acá Tina abraza al osito de peluche ¡Uy! Acá dice Tina abraza al osito de peluche De punto a punto de peluche 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 de Uy, qué fácil, ¿verdad? Estamos prestando mucha atención y estamos oyendo, ¿verdad? Lo que mi marita está diciendo. Otro. La osita lana tiene patita rosada. ¡Oh! ¡Wow! La osita lana tiene patita rosada. ¿Dónde está la osita con patita rosada? ¿Acá arriba o acá abajo? ¿Dónde? Fuerte, dime. ¿Ah? ¿Acá? Muy bien, acá arriba. Voy a unir a la osita lana que tiene patitas rosadas. ¡Muy bien! ¡Último! El osito Tito está sentadito. ¡Uy! ¿Dónde estará sentadito el osito Tito? A ver, a ver, aquí. ¡Ay! Aquí, ¿verdad? ¿Sí? Mira, está sentado. Voy a unirlo, ¿sí? Acá en estas palabras estamos describiendo. Acá en estas palabras, en estos cartelitos, estamos describiendo estas imágenes. Lo que hemos hecho es unir cuál le corresponde a cada una de ellas, ¿verdad? Muy bien. Atención, memoria auditiva. Así, nos hemos concentrado y hemos escuchado muy bien lo que Miss Marita ha dicho para poder unir con la imagen que corresponda. Muy bien, mi pequeña Rillita. Ahora vamos a hacer otro tema. Así que, me sigues por aquí, que vamos a hacer percepción visual. Pero ya no de las vocales. Ya no. Tampoco de imágenes. Imágenes. O que sí, de imágenes. Pero estas imágenes son diferentes. Porque ahora vamos a hacer percepción visual de animalitos de la granja. Chicos, ahora ya te dije que vamos a hablar acerca de los animalitos de la granja, ¿verdad? Porque vamos a hacer percepción visual. Te cuento. En esta granjita, en la granja de mi tío, yayao, había muchos animalitos, yayao. Con el mu aquí, con el pío acá, con el me aquí, con el oin, oin, oin. ¿Cómo hace el conejo? Difícil, ¿verdad? Con el guau, guau, guau. Y con el i. Chicos, ¿tú sabes cómo hace el conejo? ¿Cómo hace? Vamos a pensar, ¿sí? Vamos a averiguar cómo hace el conejito, ¿sí? Muy bien. Estos animalitos vivían en la granja. ¿Sí? Acá tenemos a la vaca. A ver, tú me vas a decir fuerte. ¿Quién es? La. Muy bien. El. Po. Yito. Muy bien. La o. Muy bien. El. Chan. Eso. El. Conejo. El. Eso. Y el. Caballo. En esta granjita vivían muchos animalitos como la vaca, el pollito, la oveja, el cenchito, el conejo, el perrito y el caballo, chicos. Mira todos los animalitos que vivían aquí. Voy a mirar bien mi imagen. A ver, voy a contar cuántos animalitos hay. A ver, contamos todos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete animalitos. ¿Cuántos animalitos hay? Fuerte. ¿Cuántos? Siete. Muy bien. Muy bien, mis chicos. Mis chicos hermosos. Mis chicas bellas. Muy bien. A ver. En mi granja. Hay siete animalitos, ¿verdad? Y acá abajo yo tengo más animalitos. ¿Qué voy a hacer? Solo voy a encerrar a los animalitos que pertenezcan a la granja y que estén acá arriba. No. No otros animalitos. Solo los que estén acá arriba. ¿Qué animalitos están acá arriba y que están acá abajo? A ver. Vamos a ver. Mira bien esta imagen. ¿Has mirado bien acá? Mira bien que la voy a tapar. ¿Y yo? ¡Uy! Desapareció. Uy, chicos. ¿Te acuerdas qué animalito estaba acá arriba? A ver. ¿Cuál de estos animalitos estaba acá arriba de la granja? ¿El león estaba arriba? Dime, sí o no. Fuerte. ¿El león estaba arriba? No. Muy bien. Además, no es de la granja, ¿verdad? Es un animal salvaje. Vivo en la selva. Uy. Y si está en la granja, se lo puede comer a los animalitos. No, chicos. ¿Estaba el chanchito? ¿Sí o no? Fuerte. ¿Sí? Muy bien. ¿Estaba el elefante? ¿Estaba el elefante con sus trampas? ¿Estaba el elefante? No estaba, ¿verdad? No, chicos. También es de la selva. No estaba. ¿Estaba la oveja? ¿La oveja estaba? ¿Sí o no? ¿De la granja? Sí. Muy bien. ¿Estaba el conejo? Sí. ¿Estaba la vaca? ¿Sí o no? Fuerte. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, solo voy a encerrar a los animalitos que pertenecen a la granja. El león y el elefante son animales salvajes. Ellos viven en la selva y no pueden vivir en la granja porque son muy grandes, son muy fuertes y pueden ser muy peligrosos. Ahora, mis ardillitas, vamos a ver qué tarea vamos a hacer para reforzar el tema de hoy. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a trabajar primero la página 45. Atención, memoria auditiva. Con ayuda de tu papi, lee los carteles y une con el dibujo que le pertenece. En cada uno de sus carteles dice algo acerca de los animalitos que están acá. Entonces, con ayuda de tu papi, vamos a leer y lo vas a unir con el que corresponde. Muy bien. Esta es la página 45. Después, vas a hacer la página 46. Observa, describe e imita los movimientos que están realizando cada niño. Une con una línea de color cada imagen con la figura que le corresponde. Cada uno de tus niños están haciendo una actividad diferente. ¿Verdad? Sí, hay unos niños que están así, mira. Hay un niño que está así. Hay un niño que está así. Hay un niño que está así. Están haciendo actividades diferentes. Entonces, vas a imitarlo en tu casa y después vas a unir con el niño que le corresponde. ¿Ok? ¿Sí? Cada niño con su... Con la figura que está acá. ¿Ok? Muy bien. 45, 46. Después vas a hacer la página 47. Percepción visual. ¿Sí? Acá, mira, hay una imagen. Vamos a mirar bien qué imagen está acá y vamos a marcar con una X. ¿Sí? Con una X las imágenes que encontremos acá arriba. ¿Sí? Tengo que mirar bien, así como hemos mirado la imagen de la granja. ¿Sí? Para poder marcar cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Muy bien. Después, y por último, mira acá. La página 48. 48. Observa y encierra en un círculo a los pajaritos intrusos que encuentre. ¡Uy! Por acá hay varios pajaritos que están metidos por todos lados. Están escond... No están escondidos. Por ahí está acá. Mira, acá hay uno, dos. ¡Uy! Que están acá. Están viniendo a molestar a los niñitos. ¡Oh! Estos pajaritos. Vamos a encerrarlos en un círculo. ¿Sí? Muy bien. Son los pajaritos intrusos, dicen. ¡Mmm! Vamos a encerrarlos en un círculo, ¿sí? A todos los pajaritos que encontremos en esta imagen, que son intrusos, se están metiendo ahí por donde están los niñitos. ¿Sí? Muy bien, mis pequeñas ardillitas. Entonces, vamos a hacer la página 45, 46, 47 y 48 de tu libro de comunicación integral. ¿Sí, mi pequeña ardillita? Muy bien. Ahora sí. Anda un ratito al baño. Anda un ratito a descansar. Si usas tu tarea ya, ¿sí? Porque dentro de un ratito volvemos para nuestro segundo curso, que es Razonamiento Verbal. Así que, rapidito anda y regresas, porque vamos a seguir trabajando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!